¡Bertín! ¡No, Joaquín, no! ¡Bertín! ¡Que vengo aquí a ver a los jefes! ¡Abre que no entro aquí, hija! ¡Que no entro en el coche! ¡Va a ver que es loco por bajarme ya! ¡Está todo metido! ¡Vaya el coche que me han dejado! ¡Eso es de la señorita Pepi! Un poco pequeño, ¿no? Pero ya cabes aquí dentro. ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Qué tal? Muy buenas. Alejandro. ¿Qué tal? Pues muy bien, contentos de verte. No llevamos mascarilla porque nosotros cumplimos ya los protocolos. Nos han hecho el test. ¡Ah! A mí también, a mí también. Sí, con todo eso. ¿Esta es la vuestra? Ah, la de cadenas, sí. Mira, ¿el otro día me la disteis en… En la centro de cadenas. En Sevilla. ¡Qué generosos, ¿no? Sí, oye. Una cosa que para que regaléis ya hasta mascarilla. Ya hasta que lo tiráis. Bueno, ¿por qué eres tú? Un WhatsApp amigo mío dice «No, yo te he dejado un coche muy bonito y no le he podido encerrar ni el techo». O sea que… ¡Vengo pelado de frío! Vamos a tomar un café entonces. Venga, venga, tira. Vamos, sí, sí. Oye, ¿qué es esto, macho? Pues mira, este es nuestro pequeño museo. Es la forma que tenemos de no olvidar nuestros orígenes. Hostia, es que chulada, ¿no? Sí, sí. Somos una empresa centenaria y… Mira, un alicate. ¿Esto cuántos años puede tener? ¿Esto es…? Este, pues no lo sé. Pero… Pero un montón, ¿no? 50 o 60, no sé. Una pila, una pila. Esto… Encontramos una vez cambiando, haciendo cambios de despacho ha aparecido una caja con herramientas viejas y nuestro bisabuelo vino de Alemania y trajo herramientas y aquí se quedaron. Pero la mitad no sabréis para lo que eran porque yo aquí la mitad, ¿no? Bueno, eso es un taladro manual que todavía no había eléctricos. ¡Qué macho! Eso es un picador de carne para picar la carne. A eso me acuerdo yo de chico, de tenerlo en casa. ¿Y esto? ¿Esto para qué serviría? Esto vigila que con esto puedes cortar el queso o el jamón, o el jamón de Sevilla. ¡Qué bueno, mancho! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! Bueno, esto es una polea, pues se oscura un molinillo de café. Un poco de todo. ¡Qué bien! Bueno, pues vamos a ver. Para no, para no, para no, para no, para no, para no. Esto no está pasado. Bueno, pues estas son nuestras oficinas. Aquí está el departamento financiero. Este es el tuyo, ¿no? No, bueno, sí, sí. A mí me gusta controlar el dinero. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Encantado de veros. Ha venido Bertina a visitarnos. Aquí está Silvia Miranda, que es nuestra directora financiera. Hola, Silvia. No vamos a explicar a lo de los chicos. Tú eres la del dinero, me han dicho, ¿no? Yo soy la del dinero, yo soy la del dinero. Estaré con cara de seria tu cara. Es muy seria, es muy seria y muy eficiente. Armando, que te enseñará el almacén. Este es el departamento de aprovisionamientos y logística. Aquí atención al cliente. Los clientes son de Ignacio, los proveedores son míos. Los que se quejan es aquí, ¿no? Aquí se quejan, pero se quejan poco. Los tratamos bien, los tratamos bien. Aquí el del despacho de director comercial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Carmen, la directora de recursos humanos, departamento de recursos humanos. Bueno, como veis, con vamparas. Bueno, la veis todo, macho. Y separados. Intentando cumplir la normativa. Perfecto. Como veis, son unas oficinas muy luminosas. Cuando hicimos obras, abrimos muchas ventanas. Eso se agradece, ¿eh, macho? Porque yo he trabajado alguna vez en algún zulo. ¿Qué pa' qué? Ya. Si te quitan las ganas. Ya, pero si has de estar muchas horas aquí, pues has de estar cómodo. Que sí, que sí. Vamos. Bueno, así ya te has hecho una idea de las oficinas. Abajo está informática y abajo está el departamento de marketing compras. Y luego verás el almacén que... Que Armando te lo enseña. Me lo va a enseñar Armando, ¿no? Sí. Ahora te lo enseña Armando. Oye, mil gracias por invitarme aquí a ver vuestras instalaciones, que son fantásticas. Y yo quería enterarme un poquito de cómo funciona todo el tinglado este. Pues a ver si monto yo y salgo a la competencia. ¿Tú vas a montar una ferretería? No, te imaginas. No te imaginamos, ¿eh? No tienes pinta de ferretería. No, no, no. Como veis, vendiendo martillo. Como veis, has de invitado a Expocadena como ferretero, te paro por los pasillos. Oye, te voy a decir una cosa. No sabes cómo me gustó la tienda de Sevilla, ¿eh? Donde estuvimos. Me pareció impresionante. Por eso quería que me contarais, porque yo también no me he enterado muy bien. ¿Esto es una franquicia de Elis o es... ¿Cómo es esto? No, nosotros no somos ninguna franquicia. Nosotros somos mayoristas de toda la vida. Desde el año 1898, desde hace más de 120 años, pues éramos mayoristas. Y en el año 88... Y entonces no había Black & Decker. Y sería el tema que vendería ahí entonces martillo... Y herramientas alemanas. Herramientas alemanas que trajo nuestro bisabuelo de Remscheid. Y en el año 88 se creó Cadena 88, que es una cadena voluntaria de compras, donde se adhieren pues aquellos ferreteros que quieren tener mejores servicios, mejores condiciones de compra. Pero no es una franquicia dura, ni mucho menos. No, pero... Pero bueno, pero funciona, por lo que he visto... La verdad es que es un modelo que funciona francamente bien. De hecho, nuestra faceta de mayorista ya prácticamente la tenemos olvidada, porque solo representa un 3% de nuestra facturación. Estamos volcados plenamente con nuestros asociados. Y al final nuestro modelo es muy claro. Si a nuestros asociados les va bien, a nosotros nos va bien. Si ellos pinchan, detrás pinchamos nosotros. Y ese sistema es muy bueno, porque al final eso nos obliga a estar constantemente pensando en nuevos servicios que podemos ofrecerles para que los negocios sean más rentables, más competitivos. Claro, y vosotros conseguiréis mejor precio que ellos independientemente. Al ser un grupo nosotros negociamos por ellos y conseguimos... Pero no es un tema solo de conseguir buenos precios. Bueno, bueno. Es darles muchos servicios para que sean competitivos. Porque al final estamos en el mismo barco, ¿eh? Al final los resultados suyos son los nuestros. Hay mucho ferretero antiguo... O sea, los clientes vuestros son... ¿Hay mucho ferretero de toda la vida que ha vuelto a reciclar su negocio o hay nuevo? A ver, la mayoría de ferreterías son negocios muy, muy antiguos. La mayoría. Y uno de nuestros trabajos principales es modernizar los puntos de venta. Luego, cuando te des una vuelta por la empresa, te enseñamos un departamento que tenemos, se llama Retail, que su trabajo básicamente consiste en ayudar a nuestros asociados a renovar esas tiendas, a mejorarlas, a modernizarlas, que es imprescindible. Como por haber venido asombrado de Sevilla.